Participará Ombudsman Chihuahuense en mesa de análisis sobre la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de junio de 2011. Firma CNDH convenio para constituir la red de igualdad entre mujeres y hombres. Condena a la UNESCO asesinato de periodista hondureño. Y además le comentaré que el defensor del pueblo de Bolivia propone cambios en la ley de las Fuerzas Armadas. Estas son las breves en Derechos Humanos. Quédense con nosotros que ya comenzamos en Informa TV. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su noticiario Derecho Humanista. Hoy como todas las mañanas les saludo con gusto y les traigo la información más relevante de los derechos humanos de México y el mundo. Le comento que a tres años de la implementación de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, el Congreso del Estado de Chihuahua en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la consultora ProPersona AC realizarán esta tarde una mesa de análisis sobre temas relacionados con dicha reforma, sus evaluaciones y los beneficios que ésta aporta a la ciudadanía. Cabe destacar que el Ombudsman chihuahuense José Luis Armendariz González compartirá sus conocimientos en esta reunión, la cual dará inicio a las 16 horas en el Salón Mezanín del Congreso del Estado. Tras ser publicado un video en las redes sociales donde se observa cómo agentes de tránsito municipal en Culiacán golpean a un motociclista, la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa ha iniciado un expediente oficioso para acreditar el abuso de la autoridad y la violación a los derechos del ciudadano. Por lo anterior, el Ombudsman sonorense Juan José Ríos Estavillo señaló que solicitarán informes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para esclarecer el caso. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México y las comisiones, procuradurías y defensorías de los derechos humanos estatales firmaron convenios de colaboración para constituir la red de igualdad entre mujeres y hombres. En un comunicado, la CNDH destacó que la referida red impulsará acciones para combatir viejos paradigmas que se traducen en discriminación de la mujer en los ámbitos escolar, familiar y laboral. Además, atacará problemáticas como el desconocimiento que existe del significado y el alcance del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. La Visitaduría General de Atlacomulco de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México realiza de manera constante acciones para salvaguardar los derechos de la ciudadanía. Todo esto a través de recorridos en comunidades de difícil acceso, actividades de capacitación a servidores públicos y visitas a penales estatales y cárceles municipales ubicados en el norte de la entidad. Jesús Alberto de la Fuente, visitador de la zona, señaló que a través de los recorridos con la unidad móvil se han captado quejas relacionadas con el cobro excesivo de luz, la falta de atención médica en instituciones estatales, inseguridad y falta de vigilancia por parte de policías, detenciones arbitrarias, así como presuntos excesos en operativos de combate a la delincuencia. Por lo anterior, el organismo indicó que ya se está dando el seguimiento a cada una de las quejas. Sexta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió expediente para investigar las amenazas de muerte que personas de la región de Nealticán han dirigido a pobladores que se niegan a entregar sus terrenos para la construcción del gasoducto Morelos. Lo anterior fue informado en rueda de prensa por el presidente del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Fernando Cuellar Muñoz. Inicia gobierno del Distrito Federal a través del Instituto de la Juventud, levantamiento de consulta internacional de la ONU titulada Mi Mundo. Tres mil jóvenes embajadores recorrerán las calles de la Ciudad de México con la encomienda de levantar 100 encuestas por mes para reunir 900 mil durante los meses de junio, julio y agosto. Cabe destacar que la consulta se efectúa a través de su página web jóvenes.df.gov.mx. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, condenó el asesinato del periodista hondureño Hernán Cruz y consideró que atentar contra la prensa es hacerlo contra toda la sociedad. Bokova destacó que es particularmente indignante que un periodista dedicado a la promoción de los derechos humanos pague con su vida el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión, por lo que pidió a las autoridades hondureñas que actúen para que los responsables sean detenidos y procesados. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, inauguró el pasado 9 de junio una consulta subregional de los países andinos para buscar soluciones al problema de los refugiados, tanto desde la perspectiva de los desplazados como de la sociedad civil. Cabe destacar que la reunión se realizó en el Centro de Convenciones de la Capital en el contexto de las celebraciones por el 30 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, adoptada por los países latinoamericanos en 1984. Rolando Villena, defensor del pueblo de Bolivia, planteó al jefe de las Fuerzas Armadas seis temas que deben ser debatidos e incluidos en las modificaciones que se trabajan en la Ley Orgánica de la entidad castrense, que se refieren a la protección, defensa y promoción de los derechos humanos. El defensor de Bolivia indicó que la ley debe de incluir el derecho a la dignidad e integridad de las personas y la prohibición expresa de cualquier forma de tortura y tratos denigrantes e inhumanos, principios que deben de proteger a toda la ciudadanía como a quienes presentan su servicio militar. Y bien, estas fueron las breves en materia de derechos humanos. Yo me despido de usted y le espero el día de mañana con más información. Y recuerde que el proceso de humanización está en el conocimiento de sus derechos humanos. Hasta mañana. ¡Gracias!